Yo soy Luana y hoy les voy a hablar del libro Detectives en el Parque Rodo. Este libro fue escrito por Helen Belando. El libro se trata de tres amigos, Santiago, Gastón y Pancho, que estaban en vacaciones de verano y a ellos les gustaba mucho ir al muelle a pescar. Ellos tenían un amigo llamado Don Anselmo, que había sido marinero en su juventud, y entonces él siempre les daba muchos consejos sobre pesca. Un día Pancho fue a la casa de Don Anselmo a buscar unas plomadas que él le había prometido, pero no lo encontró. Entonces ahí es cuando le avisa a sus amigos, y los tres juntos empiezan a investigar y buscar pistas para poder encontrarlo a Don Anselmo. Y a la misma vez tratan de ocultar esto de tres amigas, Sofía, Verónica y Florencia, que están todo el tiempo atrás de ellos para intentar averiguar en qué están tan ocupados. Este libro a mí me gustó mucho porque es muy atrapante por todo el misterio y la intriga y el suspenso que tiene, y me pareció muy interesante porque nombra muchos lugares de Montevideo, que hasta el día de hoy están, como las canteras del parque, el cemeterio central, el estadio de Defensor, entre otros. Espero que les haya gustado y les recomiendo que lean el libro. Gracias y chau.